Sí, el día de la noche, cerca a las 12 de la noche cayó una piedra desde la calle. Indican algunos vecinos que vieron a una persona lanzar la piedra. Estamos revisando las cámaras de seguridad de los vecinos para poder dar con los implicados. Es un acto lamentable. No queremos que sea una persona sana o normal para hacer esto, ya que hubiera podido matar a alguien con el tamaño de la piedra, hubiera podido causarle daños o cortarle la cara, si es que un efectivo hubiera estado ahí. Esperamos que con ayuda de las cámaras de seguridad de la zona demos con el responsable y dejarlo en manos de la justicia. Ya se ha hecho la denuncia correspondiente y esperamos que podamos encontrar al culpable y hacer que asuma su responsabilidad. Lamentable, justo es aniversario, ¿o sucede esto todavía? Sí, no sabemos por qué ha sucedido esto, pero como le digo debe ser una persona que no está bien dentro de sus cabales. ¿Habían varios efectivos al interior, compañero? Sí, estaban los efectivos que hacen guardia nocturna. En esa zona tenemos el mueble, gracias a Dios. En esos momentos hemos estado arreglando las cosas para el evento y no ha habido nadie en el segundo piso, ya que hubiera habido quizás otra cosa que lamentar, ¿no?